Uno de los mejores DJ, él tiene 24 años chicos, es ex conductor de televisión, ya tiene experiencia en las pantallas DJ profesional, hace más de 6 años Bien, y en su currículum también El más importante currículum ¿Qué sería lo más importante? ¿Qué pasó? Es el hermano favorito de Melisa Suárez Uy, con razón se parece, ¿no? Se parece Y está el otro hermano Ay, está el otro hermano, mentira, no dije eso No dije eso Ay, ¿dónde está? Está allá atrás, está allá atrás de la barra, con los dios blancos Es el chico que vino a cantar, el cangri El cangri, oye, o sea que están los hermanitos Suárez acá Podemos hacer un duelo Un duelo de hermanos Oye, ¿cuántos hermanos son, Meli? Son 30 Son 40 Son 40 ¿Cuántos hermanos en total? Son 5 Son 5 Bueno, están 3 hermanos de los 5 acá, y uno es el invitado de esta final Yo pensé que eran 4 Son 5 Bueno, le damos la bienvenida al señor Luis Candia Más conocido como DJ Rolex ¿Sabes qué la amas? Rolex Eso, eso, eso Rolex, Rolex, Rolex Más bien, está atrás de la máquina Más bien ¿Cómo estás? Bienvenido Mi hermano Oye, quiero chimozarle algo muy importante Que yo he compartido televisión con DJ Rolex Así Hemos trabajado juntos Hemos trabajado juntos No, es una locura este señor Pero igual, antes de mano Este, mira la fotito Me gusta Mira la ficción Qué buena Gracias, frutito Bueno, antes de agradecer a toda la gente Bueno, a toda la producción por haberme tomado en cuenta hoy día Hoy sábado para ganarle a todo el público que nos trae en este momento también Y bueno, antes chicos voy a tomarle atrevimiento Atrévase Atrévete Te salto del closet Yo sé que ustedes mandan acá y todo aquello Ajá Hay una persona muy importante que hoy está en el cumpleaños Ok Pero antes que vayamos con toda la polémica y todo aquello Qué bueno Quiero agradecerle y felicitarlo a un gran amigo A ver ¿A quién, a quién, a quién? Se llama Super Mario Ahora es su cumpleaños de él Felicidades Super Mario Melisa, ¿por qué se ríe de su hermano? Espere, espere Melisa Bueno, entonces déjenle, va a cantar Le va a cantar el Happy Una, dos, tres Pero si no soy cantante Pero cante, fue un pedacito Yo le ayudo, yo le ayudo Una, dos, tres Happy Bear Oye, ¿me quisieron pasar el palito o qué? No, no, cante, cante, dele Solo que Melisa se ríe Oye, ya no entiendo nada O sea, usted últimamente se está haciendo felicitar Ya no está diciendo que felicite a otra persona Ahora está diciendo que lo feliciten o qué O quién es el bromista ahora Porque no es su cumpleaños Sí, le hicieron pisar el palito Es una vergüenza que lo traten así No, no, la verdad que no es mi cumpleaños Pero no lo iba a dejar ahí con la felicitación Tenía que aceptarla nomás Y la broma, ¿quién se la hizo? ¿Quién se la hizo la broma? ¡Su hermana! ¿Y quién se la hizo la broma? ¡No! ¿Su hermana le hizo la broma? ¿Esta vez no fue Super Mario? ¿Esta vez no fue Super Mario? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya a tirar en su cocacho! ¡Vaya, atrevida! ¡Atrevida! Oye, me da miedo, Melisa, es muy bravo Oye, ¿es el menor, mayor? ¿Quién es el mayor? ¡Oye, oye, oye! ¿Quién es el mayor? Mayor, el menor ¿Cómo le hace eso a su hermanito? Abusiva Es feo Le hace porquería Le hace quedar mal Feo eso, hermanita Feo eso, vámonos Un duelo de hermanos por nada más Un duelo, vaya, preparándose Pero ya que están los dos Una vez traigamos el otro más, pues Lo hacemos oficial Vamos a traer los popotes Los hisopos Los hisopos gigantes Se prepara Melisa Suárez Dígit y Rolex Y el otro hermano igual El hermano también puede participar No creas que se va a salvar Y hoy tendremos el campeón De los hermanitos Suárez Acá en No Piedras el Videro Bienvenido, Dígit y Rolex A portar con todo al equipo finalista